¿Qué tal mañana? ¿Todo mañana? ¿Todo mañana? ¿Todo mañana? ¿Todo mañana? ¿Aló? Sí, mira, sé que tenés dinero, así que ya sabemos por dónde circulas todos los días y necesitamos que mañana deposites 20 mil quetzales. No sé por quién pregunta usted. Si no querés que le pase nada a tu familia, depositame el dinero. Sí, hasta ya sabemos dónde estudian tus hijos. No, nosotros no tenemos dinero. No digas que no. Mira, yo ya no voy a hablar más. Para mañana necesito los 20 y no vas a ver qué le va a pasar a tus hijos. Con mi familia no se meta porque nosotros no tenemos dinero. Lo voy a denunciar. Por favor, ya no moleste este número. Nosotros no tenemos dinero. Vamos a localizar su número y lo vamos a denunciar a la policía. Esperamos que las personas que se sientan agraviadas o que sean víctimas denuncien. El Ministerio Público tiene todo el andamiaje para poder reiniciar una persecución penal y así también con los responsables de esos hechos delictivos. Pero necesitamos que las personas denuncien estos hechos. Está a disposición la Policía Nacional Civil donde pueden presentar su denuncia directamente a la OAP del Ministerio Público o dirigirse directamente a la oficina de la Fiscalía contra el Crimen Organizado para las circunstancias que deseen denunciar. La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público señala que en los meses de noviembre y diciembre se incrementan los casos de extorsión a transportistas y comercios. Lo que está generando ahora son llamadas telefónicas. Se ha visto un fenómeno que están llamando a los comercios, los cuales tienen consignados números telefónicos en su publicidad. Esta gente aprovecha, obtiene ese número telefónico de una manera muy fácil, como ya lo indiqué, por medio de la publicidad. Y es como empieza la amenaza, indicándole que van a matar a su familia si no le están cierta cantidad de dinero. Es lo que esperamos nosotros, que denuncien esas circunstancias. Si utilizan como teléfonos receptores, teléfonos celulares también, ponerlos a disposición del Ministerio Público, así poder ya obtener las llamadas telefónicas, de dónde surgieron esas llamadas telefónicas. Así son mensajes de texto, también poder tener ya como prueba esos teléfonos celulares. El Ministerio Público ha creado una aplicación móvil para los teléfonos celulares, la cual detecta números desconocidos y desde ahí se puede iniciar una investigación. Esta app puede ser buscada como Denuncias MP. La coacción o amenaza es una de las formas que utilizan estos grupos delictivos para poder intimidar a sus víctimas, para que puedan depositarles cierta cantidad de dinero. Directamente la forma de operar es a través de las amenazas impuestas, a través de comunicaciones telefónicas o anónimos, o incluso otras estructuras que no tienen comunicación con los propietarios a la entrega de números de teléfono a los usuarios del transporte, en estos casos, a los pilotos y ayudantes, para poder ellos tener esa comunicación. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, es importante la denuncia para poder atender estos casos. Camilo Rivera, director de la DICRI, enfatizó que la población en general debe acudir hacia el Ministerio Público o Policía Nacional Civil para denunciar a estos grupos, los cuales se han ido erradicando considerablemente en el occidente del país, específicamente en el departamento de San Marcos. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace, tanto a comerciantes como a transportistas, en esta época de fin de año, para que no pueda ser víctima de este tipo de extorsiones? En primera línea, para evitar ser víctima de extorsiones, es primero el adecuado selectivo del personal a lo interno de las empresas, que quienes le van a brindar ese servicio a los empresarios. Conocer bien a sus pilotos y ayudantes, que estas personas sean transparentes, para que no quieran aprovecharse de sus empresarios ante esta situación. Segundo, cuando sean víctimas de una naturaleza delictiva de esta orientación, pues inmediatamente denuncian, ya sea a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público de forma directa, y son las instituciones que nos encargamos de perseguir el delito, de investigar y sancionar este tipo de actos que están al margen de la ley. ¿Alguien me pediste aquí atrás para que no pueda llegar? ¿Aló? Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué pasa con el dinero? Ya te dimos dos días. Nosotros no tenemos dinero para lo que usted está pidiendo, es una fuerte cantidad. Te voy a dar otras dos horas y ya no va a haber más plazo, ¿viste? Pues vamos a matar a uno de tus hijos, mira, ellos van a la escuela, ya sabemos en qué colegio estudian. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos dinero. Depostar dinero, pues dos horas, en dos horas, si no, vamos a matar a tu familia. Reporto para 4 News, Erick Sifuentes.